Una veredita alegre con luz de luna o de sol tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera mas hermoso ni mas luciera Caballero, y en tu andar, andar, reluce la acera, andar, andar Te lleva hacia los aguales y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados De heredita que se alumbra con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera mas hermoso ni mas luciera Caballero, y en tu andar, andar, reluce la acera, andar, andar Caballero, y en tu andar, canta, andar, andar, parade Caballero, y en tu andar, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados De heredita que se alumbra con tafetanes bordados